¡Ah, eso! Por Claro Video, ¿no? Si tienes Telmex, es gratis. Ah, hay que explicar. Mira, la tienen que ver porque creo que les podemos ofrecer algo diferente a lo que están acostumbrados. Bueno, no es una exposición, ¿eh? No es que la tengan que ver. Si gustan vernos, búsquenos en Claro Video, porque no es una obligación, pero creo que es una necesidad perdón, manito, reír. Y nosotros lo hacemos con mucho amor. Sí, sigue, manito. Espérate ahorita. ¿A qué creen que se lleva que habiendo tan buenos comediantes no haya programas de comedia en la tercera? Pero es culpa de los comediantes. Es culpa de los productores. No, pero es que me extraña que me digan eso, me lo preguntan mucho. Hay una barra de comedia. En el 2 hay una barra de comedia. Yo no sé si por nosotros requeridos, pero si hay una barra de comedia. Y no sé si es que la gente a lo mejor no lo tenga tan presente porque es muy tarde, ¿verdad? Sí, serán a las 8, por Dios. Pero si hay una barra de comedia, por lo menos en el Canal 2 sí la hay, ¿no? Entonces, bueno, si eso se extiende a otras televisoras y nosotros estamos disponibles y ellos quieren que estemos, bueno, ya la pensaremos. Yo te voy a decir algo, perdón, carnal. Yo creo que a la comedia no se le ha dado el respeto y la importancia que debería de tener, incluso en los Óscares. Yo no sé por qué no premian a lo mejor, a la mejor comedia, a la mejor película de comedia. No. Cuando el hilo conductor es un comediante, entonces yo no entiendo por qué no se le da realmente la importancia a la comedia. ¿Me entiendes? Yo estoy muy un poco triste. Bueno, aquí también los premios igual aquí, ¿no? Yo sí puedo decir, premio, el mejor actor, pues el mejor actor es el que hizo la mejor actuación en todo. Para ser comediante primero sí tiene que ser actor. Eso definitivo. Para ser comediante tienes que ser actor primero. O sea, si no lo vayan haciendo un drama, o sea, el señor podría hacer un drama maravilloso. Nora hace unas cosas. En la serie hay momentitos que tenemos que hablamos con sinceridad, con seriedad, y es muy bonito. Son esos chispazos de drama tantito. Hay una escena que tienen Nora y Jocelyn, que es súper bonita, de abuela a nieta. Entonces, ahí se ve si eres actor o no eres actor. Y esa es la fecha que no entiendo por qué no se le da la importancia a la comedia, porque creo que hay mucho, muy buen comedia.